Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de marzo y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo me hice con esto, que es el cuaderno de investigación de fenómenos extraños de Clara Tavaoces, que venía con esta libretita, en hojas en blanco, viene así con goma y viene todo detallado, como tienes que ir haciendo para una investigación. Luego yo también me hice con el anónimo de Natasha Preston, que es la misma autora del sótano y de la cabaña, y de un sorteo que me tocó de One Book One Coin, que organizan Stephanie Riandra, pues me tocó y elegí la biografía de Freddie Mercury, que como veis aquí ya lo estoy leyendo y me lo acabaré en breves. Otro libro que me ha llegado de la autora es Cuando el diablo se sienta a tu lado, de Rachel Ripley, que viene con una pequeña dedicatoria aquí. Es de Editorial Universo de Letras y es para una lectura conjunta, Tapa Hablando, tiene 210 páginas, así que se va a leer súper deprisa. Y también mandé un sorteo del cual se va a hacer lectura conjunta, que es Insomnio, de Juan Manuel Peñate Rodríguez, de Editorial Círculo Rojo, Tapa Hablando con Sobrecubierta, viene dedicado. Y separamos con afecto, espero que disfrutes mucho de la lectura ideal para una noche en vela inolvidable. Tiene 332 páginas y tiene muy buena pinta. Un libro que recibí por parte del autor, os voy a dejar la portada por aquí, es la segunda parte del Buen Dictador, de Gonzalo J. N. Díaz, del cual habéis tenido un sorteo este mes. Y bueno, también he recibido por parte de una amiga, La Casa Torcida, de Agatha Christie, en edición Book It. Bueno, otro libro que he recibido, gracias a cheques regalos que he conseguido, ha sido El Nacimiento de un Imperio, de Gonzalo J. Núñez Díaz, El Buen Dictador, que es la primera parte. Ya que ahora mismo saqué un vídeo con un sorteo y me encantó y te voy a la primera parte y estoy deseando leer la segunda. Gracias a un intercambio conseguí este libro de María Quieres Ser Tu Amida, de Laura Marsal, Editorial Tu Homo. Luego, gracias a Vales de Descuento que conseguí, conseguí el tomo número 3 de El Egreso al Futuro, Ciudadano Brown, de Norma Editorial, y el tomo número 20 de Paper Girls. Si algunos sabéis cuándo sale el número 21, dejádmelo en la cajita de comentarios. Y luego he conseguido las historias de Zara Lampoe, de Norma Editorial, en manga, que le tenía bastantes ganas. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del book haul del mes de marzo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a un me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.